Hola, aquí Mayan Felix y en este video vamos a explicar lo que es un Roth IRA en menos de un minuto. Un Roth IRA es una cuenta individual de retiro que permite que puedas invertir tu dinero después que hayas pagado impuestos y que las ganancias que obtengas a la hora de tu retiro son libres de impuestos. Hay un límite de contribución cada año. En el momento en que estamos filmando este video, el límite de contribución es de $6,000. Y a diferencia de un 401k que solo lo puedes obtener con tu patrono o si eres un emprendedor de la vida, un Roth IRA cualquiera puede abrir una cuenta, siempre y cuando tenga pruebas de ingreso, o sea que esté trabajando, y no haga más de cierta cantidad anual. Nosotros hicimos un video más detallado explicando lo que es un 401k en nuestro canal de YouTube. Así que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete para más consejos de finanzas personales.